Las conventas de la muerte sonarán El sol fue la vida avanzada Quedaremos los dos sueños para sí Es que ya lo que nos trata justo aquí Hablaremos de lo que escondimos ahora De temores a las sillas y cremas El sol fue la vida avanzada 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 Estás aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.